Música Nos encontramos aquí en el predio de la Maripeca de la comuna de Valle de Tahuayhuay con los resultados de la cosecha de carabotas. Vamos a ver qué nos dicen aquí los productores y productoras. Adelante. Buenos días, soy María Sierra. Sacamos 800 kilos de carabotas que van a satisfacer en primer lugar a los campesinos y campesinas productores del predio y a las comunidades aleañas, lo que es el punto y círculo de los valles del Tahuayhuay. Estamos a las expectativas de las próximas cosechas donde esperamos abastecer al pueblo de Villa de Cura y todos los municipios cercanos que podamos seguir abasteciendo con nuestra producción. Fue un primer ensayo donde de verdad estamos bien satisfechos con los resultados. Ha sido un trabajo bastante arduo el que hemos tenido aquí pero seguimos logrando los resultados que queremos y contribuyendo con la soberanía agroalimentaria de nuestra patria porque seguimos teniendo patria. Mi nombre es Delmira González. Estamos todos satisfechos con la cosecha de nuestra primera cosecha de carabotas y cumpliendo el plan de la patria que nos dejó nuestro comandante eterno con la fecha de fría. Gracias a mi compañera. Mi compañera. Bueno, buen trabajo. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Yurikma González. Estamos aquí felicemente complacidos con esta siembra de... primera siembra que hemos obtenido de la carabota que se va a llevar a las comunidades extrañas a un buen precio de 700 bolívares al kilo para así seguir batallando, haciéndole el frente a la guerra económica y seguindo haciendo patria. Tenemos patria, ahora es que patria para aparrar. Pero ¿cuáles son los planes de futuro, los más inmediatos, señor Pedro? ¿Con relación a las próximas siembra y cosechas de carabotas que se tienen? Bueno, seguir adelante. Esto solamente fue un comienzo. A pesar de todo, tuvimos un logro. Y esperamos seguir logrando mucho más y en más cantidad para poder sortizar el logro. Y bueno, pidiéndole a las autoridades y a las instituciones que nos dan los espacios, las hectáreas de la planta para empezar a producir semillas porque esas tierras son abonos para semillas y el país necesita la producción de semillas y aquí están las ganas y el conocimiento para que así sea. Ahora, esas tierras para la producción de semillas ahorita es importantísima por relación ahora que tenemos la ley de la semilla. ¿Cómo ustedes van, cómo tienen planificado eso de producir la semilla? Hermina, ¿qué nos puede decir? Para producir semillas, tanto como de carabota, maíz, frijol, todos los granos que sea posible concentrar y abastecer todos los sectores cercanos, tanto Villa de Cura, Macaco, Bellavista, Macapo, bueno, y también queremos darle también un impulso, un abrazo también a las personas allá de los valles que tenemos que vamos a estar con ellos ya que ellos les van a entregar también los precios próximamente esta semana, los primeros viernes. ¡BROFERO ANO 2016! Amigas y amigos de Noticomún, acabo de preparar las carabotas de la comuna de los valles de Taguayguay. No utilicé presión, la tapa de presión divina. ¿Quieren probar un poquito? ¡Véanla! ¡Excelente! Miguel, para que la pruebe.